Ok, so good morning everyone. Thank you very much for taking the time to come and participate in Debian Day today. It's very exciting for me to be here and to be part of the Debian Developers Conference and the camp that has been going on as we work together over the last few days and to be here for Debian Day today. Ok, thank you very much for coming. It's very exciting for me to be here with you, starting this Debian Day. We've been anticipating this day of work and let's go. What I want to try and do for the next period of time is to give you some background and some context for helping understand what the Debian project is and how it works. And the reason I am the one to do this today is that of the people still involved in the Debian project, I'm one of the people who's been around for the longest time. Ok. Lo que quiero hacer a través de esta plática es darles un poco de información de fondo acerca de cómo se ha ido desarrollando a través de los años el proyecto Debian. Y para ello, pues bueno, yo soy Vidal, una de las personas que más tiempo ha estado como parte de nuestro proyecto. I apologize very much for being so handicapped because I can only speak English. Y lamento tener esta desventaja cultural porque solo hablo inglés. Yo le digo a la gente que hice mi primer contribución a esto que hoy en día llamamos software libre en 1979. I've had the pleasure to be an employee of the Hewlett Packard company since 1986 and today and for the last 10 years I serve as the chief technologist for HP's open source and Linux business. He tenido el placer de ser empleado de la compañía hoy conocida como Hewlett Packard desde 1986 y desde hace 10 años soy el tecnologista en jefe de software libre y Linux, open source y Linux. So, I'm probably better known in the free software world though for my many years of involvement in many different roles in the Debian project. Y en el mundo del software libre soy más conocido por mis muchos años de estar involucrado en diferentes proyectos, entre ellos destacando el proyecto Debian. And today I also have other roles in the free software world. I am the president of something called software in the public interest, which provides legal and financial services to Debian and other projects. And I also serve as a member of the board of directors of organizations like the Linux Foundation and the Freedom Box Foundation. Y al día de hoy estoy cumpliendo roles más formales como presidente de software in the public interest, que es una organización que da representación legal y servicios a diferentes proyectos de desarrollo de software libre. Soy miembro del consejo directivo de la fundación de Linux y de la fundación de Freedom Box. And everyone who gets to know me even a little bit understands that I also have very interesting hobbies that are technical hobbies and all of them, one way or another, end up having some open source attributes to them. For example, I like to play with really big rockets. Y toda la gente que me va conociendo poco a poco sabe que tengo hobbies muy poco comunes y muy interesantes y en los cuales siempre termino mezclando el asunto del software libre. Por ejemplo, me gusta construir y lanzar proyectiles grandes. And even this ends up being very much related to open source, because when we launched that rocket a few years ago, only the red parts came back. Y incluso esto tiene que ver con el software libre, porque bueno, cuando nosotros construimos y lanzamos este proyectil hace unos años, solo esta parte roja volvió. Y esto falló por un bug en el altímetro en uno de los componentes de navegación que era propietario. Y esto que les estoy mostrando es el ejemplo que tenemos hoy de uno de los circuitos que construimos y que pusimos como open hardware y que está a disposición de la comunidad de gente que está interesada en hacer proyectiles. Así que entre más saben de mí, más van a ir entendiendo que todo lo que hago termina convirtiéndose en un proyecto de software libre. Así que vamos a hablar un poco acerca de qué es Debian. Debian es un proyecto único en el sentido de que no hay ninguna compañía detrás de él que lo impulse, sino que es una asociación de individuos que han encontrado una causa común, que es crear un sistema operativo libre. Uno de los principios de los sistemas de Linux y muchas otras aplicaciones de software libre es este notiono que están desarrollados por y mantienen y apoyados por un comunidad. Y lo que eso significa es que no hay ninguna compañía en charge y una serie de contribuyentes diferentes con muchos intereses, muchas habilidades y motivaciones, vienen de diferentes backgrounds y geográficos y económicos, pueden colaborar juntos para hacer algo mucho más grande que cualquier compañía podría hacer. Cuando hablamos de que el software libre es desarrollado con un modelo de desarrollo comunitario, nos referimos a que uno de sus atributos clave es que el sistema operativo mismo y muchas de sus aplicaciones no son impulsadas no son impulsadas por una sola compañía con una sola visión, sino por un conjunto de gente con trasfondos culturales, económicos y sociales muy diversos, cada uno de los cuales impulsa su propio interés. No hay una sola compañía que esté a cargo de algunos de los proyectos y logramos un rango de contributores, de gente contribuyendo pues con intereses variados, con capacidades diferentes y con motivaciones diferentes. Y esto es muy importante para los usuarios también, porque una de las cosas que ocurre cuando adoptamos licencias de software libre y este tipo de modelo de desarrollo comunitario, es que cada usuario puede ser un desarrollador o pagar a alguien otro para ser un desarrollador en su nombre. Y esto es muy importante entre nuestros grupos de usuarios, porque se vuelve natural que cualquier persona que usa nuestro sistema, nuestros productos, puede ya sea el mismo convertirse en un desarrollador o pagarle a alguien más para que lo haga, pagarle a alguien que tenga la capacidad para involucrarse en el desarrollo. Así que si ven alguna necesidad, algún pedazo de software en el mundo que no exista, pueden construir a partir de todos los componentes libres que ya existen y desarrollar sobre de este. Y el resultado que obtenemos de esto es que si construimos sobre lo que ya existe, sobre lo que ya ha desarrollado, vamos a terminar desarrollando únicamente un pequeño componente que es el faltante, y vamos a obtener una base de alta calidad y de muy buen rendimiento. Ahora, ¿por qué es importante Debian? Hay todo un mundo de distribuciones de proyectos de software libre basados en Linux y en otras cosas. ¿Por qué Debian es diferente o especial entre ellos? Yo creo que es por la libertad. Es muy importante que Debian nos proporciona una comunidad estable de desarrollo, muy funcional, muy activa. Y es muy importante que la mayor parte de los desarrolladores, a pesar de que haya discusiones, a pesar de que haya puntos de desarrollo, atascamiento sigue trabajando. Vamos, es lo que él llama no vocal. O sea, gente que sigue trabajando en su línea aunque haya atascos en otra. Y sobre el tiempo, Debian ha creado a ser una de las más grandes distribuciones de software distribuciones en el mundo. Esa es una de las diferentes procesos de 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 procesos. Debian community es muy open para contribuciones. Si tú eres passionate y quieres trabajar en Debian y hacer algo mejor, te invitamos a venir a participar y a participar en el proyecto y ser parte de nuestro proceso de colaboración. Y tenemos este beneficio de que todas las cosas que las personas han aprendido y han hecho antes, han sido usadas para crear políticas para cómo trabajamos juntos y cómo empiezan software que ayudan a generar una experiencia muy uniforme para nuestros usuarios, incluso en este gran número de empiezos. Una de las cosas que ha sido muy conocida también a través de muchos años de Debian, es que tiene un gran número de arquitecturas. O sea, que corren procesadores con características técnicas muy distintas entre sí y de paquetes, o sea, de áreas de aplicación. Y esto ha sido posible dado que parte del proceso de desarrollo de la distribución, de ir creando los paquetes, de ir creando consenso entre los desarrolladores, nos ha ido llevando a crear políticas, digamos, políticas de aplicabilidad, políticas de desarrollo, políticas que rigen cómo el sistema se integra en una unidad. Y parte de este ecosistema que se crea con Debian es, digamos, una cadena hacia abajo de dependencias de proyectos que construyen sobre la tecnología que nosotros hemos ido creando. Hay muchas distribuciones derivadas de propósito general, de propósito específico, incluyendo algunas muy conocidas como Ubuntu, y otras que están embebidas en productos, por ejemplo, de compañías como la de Videl y Hewlett Packard, que incluyen a Debian como base tecnológica dentro de sus dispositivos. Debian también es un proyecto muy, muy internacional. Como saben, estamos reuniendo este año aquí en Managua. El último año tuvimos nuestro gran reunión anual en Bosnia, en una parte muy diferente del mundo. Y esto es porque tenemos contribuyentes de muchos lugares diferentes del mundo y una comunidad muy, muy internacional. Bueno, y el mismo hecho de que nos estemos reuniendo hoy aquí en la ciudad de Managua, habla de otra de las grandes riquezas de Debian. Ustedes saben que el año pasado nos reunimos en otro lugar muy distinto y muy lejano de aquí, que es Bosnia. Y, pues bueno, Debian está compuesto de participantes que están básicamente esparcidos por todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que Debian sea este... este gran éxito, esta gran masa de gente? Bueno, en esta lámina presenta algunos de los momentos que marca como principales en la historia temprana de Debian, incluyendo la liberación de la no muy buena y muy lejana de estar terminada, la primera versión en agosto del 93. Y si nos miramos, todo el camino a en agosto de 1994, hay dos cosas muy, muy importantes que fueron parte de esa salida. El primero fue un documento llamado Debian Linux Manifesto, que voy a hablar más sobre en un minuto, que ayudó a explicar por qué la gente debería cuidar de Debian. Y luego, también fue la introducción de un manager de paquete muy simple, que fue el predecesor de nuestro actual d-package, y esta fue la primera vez que una distribución de Linux hubiera tenido un manager de paquete explícito. Entonces, en la versión de enero del 94, incluye dos grandes hitos en los cuales está basado todo el desarrollo posterior que hubo. El Debian Linux Manifesto, un manifesto del que hablará posteriormente, y un sistema simple de manejo de paquetes. Debian fue la primera distribución basada en Linux en incluir un sistema de manejo de paquetes. Esto se volvió, vamos, vital para el desarrollo posterior. Esto no era lo que conocemos hoy en día, no era apt, esto era únicamente de PKG. Pero, pues bueno, fue la primera distribución que explícitamente incluyó este tipo de herramientas. Y muchos de los aspectos que consideramos fundamentales en todas las distribuciones de Linux fueron introducidas por Debian hace muchos años y poco a poco fueron incorporándose a todas las demás. Videl se unió al proyecto entre el segundo y tercer hitos, entre enero del 94 y marzo del 95. Y, pues bueno, para marzo del 95 fue que se estabilizó, vamos, el concepto que conocemos como DPKG. Para muchas personas, el primer lanzamiento que vieron publicamente fue este. Y esta fue la primera vez que tuvimos una interfaz de usuario para seleccionar el paquetes que querías tener en tu sistema. De todas las normas de hoy, muchas personas vean la antigua de deselecto como muy clonca y cumbroso, pero todavía me gusta y todavía lo uso. En noviembre del 95 fue la primera versión en la que incluimos una infraestructura de selección de paquetes llamada Deselect, que es la primer cara de Debian que muchos de nosotros nos tocó ver. Muchos hoy en día, si ven Deselect, se quejan de que es una interfaz muy incómoda, muy poco amigable, pero a mí me sigue gustando y la introdujimos en el 95. Y, como puedes ver, durante este periodo de tiempo, el proyecto se creó bastante rápido, de alrededor de 12 contribuidores en este lanzamiento a alrededor de 60 en este lanzamiento. A la vez que llegamos a 1997, el proyecto se creó tan rápido, que pensamos un problema. No todas las nuevas personas que se juntaron en el proyecto entendieron todos los principios fundamentales y ideas que hemos basado en el proyecto. Así que nos sentimos obligados a crear algo que se llama el contrato social de Debian, y con eso, algo que se llama las guidelines de software de Debian. Como pueden ver, entre el 94 y el 95, el proyecto iba creciendo a un ritmo muy acelerado. En principio del 94 tenía 12 personas contribuyendo, en fines del 95 eran 60. Y el ritmo al que iba este crecimiento para el 97, los llevó a darse cuenta que se estaban enfrentando un problema, que los nuevos que se iban integrando podían no comprender o no estar claramente de acuerdo con los fundamentos, con las decisiones fundamentales de inicio del proyecto, por lo cual crearon el contrato social y los lineamientos de software libre de Debian. Y este es un ejemplo de por qué es que Debian ha sido tan sucesivo en el tiempo. En cuanto el proyecto ha continuado a crecer, y en cuanto más y más cosas han sucedido, como ven en el botón, en 1998 fue la primera vez que tuvimos una segunda arquitectura de procesador añadida, por ejemplo. En el tiempo, en cuanto el proyecto creció y necesitaba más estructura y más política, hemos añadido adicionales documentos, hemos añadido una constitución a un cierto punto en la historia, y luego cuando el proyecto continuó a ser más grande, hemos creado un proceso más formal para aceptar a nuevas personas en el proyecto. Entonces, pueden ver cómo aquí el proyecto se ha ido estructurando conforme lo va requiriendo. A estos primeros textos fundacionales, como los llamamos ahora, bueno, en julio del 98 salió la primera distribución multiarquitectura, o sea, la primera versión de Debian que corría además de la arquitectura Intel en la arquitectura Motorola 68000. Y pues bueno, conforme se fue juntando más gente, hacía falta más estructura formal, más estructura, llamémosle legal. Posteriormente se introdujo la constitución y posteriormente se introdujeron un proceso formal para aceptar nuevos miembros. So, I mentioned that this document called the Debian Linux manifesto written many years ago by Ian Murdoch who was the founder of the project was a very important document in the project's history and it's the thing that caused me to want to work with Debian. So, let me explain a little bit about what it said. Okay, habíamos hablado de que hablaríamos del manifiesto de Debian Linux. Este es un documento escrito por Ian Murdoch que es formalmente el fundador del proyecto y es lo que hizo que Videl decidiera entrar a trabajar con este proyecto. Así que vamos a ver algunos de esos puntos. So, there were really four points that Ian made in that document, which was longer than one screen. The first point was that Debian Linux was a brand new kind of Linux distribution. And you have to understand at that time there weren't many things that we would recognize today as distributions, but he made the point that it would be developed openly in the spirit of Linux and of GNU. Bueno, el primer punto es que Debian Linux iba a ser un nuevo tipo de distribución de Linux. Y recuerden que en el 93 no había muchas cosas que hoy en día reconoceríamos como una distribución. Pero bueno, debían ser un nuevo tipo de distribución de Linux desarrollado de forma abierta siguiendo el espíritu de Linux y de GNU. En esos años, el tipo de desarrollo que se estaba empezando a explorar para el desarrollo del núcleo de Linux, del kernel, pues era una novedad. No se había visto nada así en el desarrollo de software. Y del lado de Richard Stallman y del movimiento GNU, se tomó una base muy sólida de qué sería filosóficamente el software libre. Entonces, lo que Ian Murdoch estaba intentando crear aquí era algo que juntaba lo mejor de ambos mundos. Un modelo de desarrollo tecnológico igualitario abierto y una base filosófica fuerte. El segundo punto mencionaba que Debian iba a ser construido con cuidado y con mucha conciencia y que iba a ser mantenido y soportado. O sea, se le iba a dar soporte con un cuidado similar. Y que el proceso de diseño de Debian sería abierto para asegurarse que el sistema sería de la máxima calidad y que reflejara las necesidades de la comunidad de usuarios. Y en ese punto en la historia, 20 años atrás, fue muy controversial para decir que Linux no debería ser un producto y que nunca debería ser un producto, pero no significa que Linux no debería ser capaz de competir conciencia. Y, todavía, una de las cosas que es tan evidentes cuando miras al proyecto de Debian es entender que funciona como funciona y funciona bien como funciona porque no es un producto único y no es la propiedad de una empresa única. Una cosa que estaba muy en el centro de la controversia en esa época y que ha ido cambiando, pero se sigue manteniendo, vamos, como el origen, es que decían, Linux no es y no debe ser un producto comercial, pero eso no significa que Linux nunca pueda competir de forma comercial. Y, pues, bueno, a pesar de que hoy Linux existe como proyecto, digo, como producto comercial, esto se sigue sintiendo, se sigue notando en el sentido de que no es un solo producto, que no es algo monolítico, que no hay una sola manera de ver las cosas, sino que tenemos una diversidad. Y, bueno, en retrospectiva, este documento que escribió Ian fue de los más visionarios y de los que menos era creíble que pudiera ser sostenible, que menos era creíble que pudiera llevarse a la práctica. Pero viéndolo desde hoy, se llevó a la práctica perfectamente, ¿sí? Hablando de la diversidad, hoy en día en el mundo de los smartphones, que es donde más está creciendo el cómputo al día de hoy, más teléfonos usan el kernel de Linux que ningún otro sistema operativo. Y en el otro lado de la escala, el 90% de las grandes computadoras, de las computadoras de cómputo intensivo, están corriendo con Linux. Prácticamente todos los procesos de reserva de aerolíneas y de transacciones financieras, están basados en Linux. Así que, mientras el proyecto continuó a crecer, mencioné que, en algún momento, tuvimos que crear esta cosa llamada el contrato social social de Debian. Lo que esto era sobre, fue el hecho de que, mientras más y más personas vinieron al proyecto, tuvimos que tener una manera de asegurar que cada persona nueva que se unió al proyecto entendiera algunas de las creencias fundamentales y valores de sus objetivos, y estaba dispuesto a acceder a vivir por ellos. Bueno, entonces, conforme fue creciendo el proyecto, como les mencioné hace rato, uno de los primeros documentos que tuvimos que crear fue el contrato social de Debian. Este contrato social, básicamente, determina que quien esté uniéndose al proyecto, quien se convierta en parte de Debian, comparte una serie de valores básicos que son los que indicarán cómo va a ir desarrollándose el proyecto. Y, en realidad, solo seis puntos en este contrato social, y todos hoy, todavía, quedan muy muy, muy, un controvertido. Debian sería 100% software que le daba a la comunidad de Debian que le daba a la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad que no le daba problemas de problemas, que los prioridades de los usuarios y la software, y, en realidad, hubo un explicado en el tema de la comunidad de Debian sobre cómo le daba a las programas que no le daba a la guía de la guía. Y, en realidad, las guías de la guía de la libre y la libre, que yo diré en un momento, fueron una parte importante del contrato social. Porque si dices, que prometemos ser 100% gratis, debes definir qué significa gratis. Bueno, entonces, el contrato social fue creado con estos seis puntos. Estos seis puntos se han mantenido prácticamente libres de controversia hasta el día de hoy. Los seis puntos del contrato social son, debían permanecer haciendo 100% software libre. Vamos a entregar de vuelta, vamos a colaborar de vuelta con la comunidad de software libre. No vamos a esconder los problemas. Nuestras prioridades son los usuarios y el software libre. Y, bueno, hubo bastante controversia desde el principio. En el sentido de qué era libre. Si estamos hablando de software libre desde el principio, tuvimos que definir qué significa algo que es software libre. Entonces, hay ciertas provisiones para los programas que no cumplen con nuestros lineamientos de software libre. Y se creó un segundo documento ligado cercanamente a este, que indica qué significa libre según la definición, los lineamientos de software libre de DIAN. No quiero meterme demasiado en detalle en las letras exactas, las palabras exactas de los lineamientos de software libre en DIAN. Pero, básicamente significa que todo el software que nosotros consideramos libre, como para que sea parte de la distribución, debe cumplir con los lineamientos establecidos. Pero, bueno, estos lineamientos no solo nos han servido a nosotros. El análisis que hicimos en ese momento llevó a que nuestros lineamientos fueran copiados a otras áreas de la tecnología de la información. Estos lineamientos con muy pequeñas modificaciones, poco después se convirtieron también en la open source definition, en la definición de open source. Tan pronto definimos los lineamientos de software libre, estos fueron adoptados por muchos otros depósitos de software que había en ese momento en la red. Por ejemplo, SunSite, que era un gran depósito de software libre, los adoptó como propios, lo cual significa que todo lo que distribuía SunSite tendría que seguir los lineamientos de software libre como fueron definidos por DIAN. Bueno, entonces, esto es lo que ha ido dándole forma y lo que nos ha ido permitiendo ir formalizando, vamos haciendo más explícito cómo opera el proyecto. From a more practical standpoint, part of how Debian has been able to be successful is that some of those foundational ideas have had very real implementations. For example, since 1994, Debian has had a public bug tracking system on the Internet. This is an open system. Anyone can submit bugs against Debian packages. Anyone can submit enhancement requests and other comments. Anyone can work on helping us to understand what the root causes of those problems are, and anyone can help fix it. This is a system which since 1994 has been in place and is heavily used today and is a very important part of how we interact with ourselves and with our users. Bueno, yendo a un punto más práctico, de nuestros mismos lineamientos y formas de trabajo fueron surgiendo implementaciones como la de nuestro sistema de seguimiento de fallos. Este sistema existe desde 1994. Es un sistema de seguimiento de fallos público, lo cual significa cualquier fallo que es reportado queda a disposición del público de inmediato. Este es un sistema abierto en el que cualquier persona puede reportar un fallo en algún programa. Solicitar características adicionales, poner otros comentarios, ayudar a que el desarrollador pueda entender lo que quiere el usuario o a reproducir cuando se produce determinado fallo. El uso principal, la principal interfaz para este programa es, se manda un correo para interactuar con el sistema y todo lo que se va recibiendo está disponible por una interfaz web. Esto está en books.debian.org. Otro punto muy importante que explica cómo trabajamos juntos tantas personas es que tenemos una política de desarrollo. Un documento que explica cómo los diferentes programas deben acomodarse, deben configurarse, cómo podemos hacer que los programas no entren en conflicto unos con otros. Y creo que, más incluso que los mismos documentos de políticas y mejores prácticas, algo que nos ha ayudado muchísimo a asegurar la calidad de los programas, a gran escala de Debian, es que hemos ido implementando herramientas de software que analizan los paquetes antes de que los subamos a Debian y nos dicen si alguno de ellos aparenta está rompiendo alguna de las políticas, aparenta estarse saliendo de lo que debería hacer alertando al mantenedor para que corrija esos problemas. Entonces, de esta manera, cuando discutimos, cuando encontramos alguna nueva característica, alguna nueva forma en que creemos que se debe hacer el desarrollo de software para que nos funcione mejor, es muy fácil hacérselo llegar a todos los desarrolladores. Y, of course, once you have a policy documento, sometimes developers don't agree on what the policy means, or sometimes they have other technical issues that are difficult for them to resolve. And at some point in the history of the project, we recognized that this meant that we needed to have some formal structure, hopefully not a very complicated one, but a formal structure in place to make ultimate decisions in the rare occasions where they were really necessary. Bueno, y en el momento en que hay un documento de políticas para un grupo diverso de desarrolladores, también seguramente habrá desarrolladores que no estén de acuerdo con alguno de los problemas, o que haya decisiones que lleven a controversia, que se vuelvan difíciles de determinar. Entonces, es por ello que se creó la Constitución. La Constitución es un documento que crea una forma, llamémosle de cierto modo, de gobierno, de llegar a decisiones, de a qué entidades puede recurrir un desarrollador en caso de no estar de acuerdo con cierto proceso. And one of the interesting things to me about the Debian Constitution is that compared to many other systems of government, the division of powers is kind of turned upside down in that almost all of the decision-making responsibility and the power on a day-to-day basis remains with individual developers and only very specific responsibilities are reserved to people with special roles. Una de las cosas que me llama la atención sobre este sistema de gobernanza que hemos desarrollado es que es al revés de casi cualquier sistema de gobierno que vamos a encontrar, porque la mayor parte de las decisiones siguen en manos de cada uno de los desarrolladores como individuos y solo en casos especiales, para necesidades muy específicas, se entra a los cuerpos formales. And so this preserves the benefit of a model in which people are largely empowered to do their own work in their own time for their own motivations, but it gives us a mechanism for resolving difficulties when those motivations come in conflict with each other. Entonces, esto mantiene la mayor parte de las ventajas de tener un modelo en que cada individuo está motivado para trabajar como quiere, al ritmo que quiere, y reduce la carga burocrática, el peso formal, solo para aquellas decisiones que lleven a controversia. And one of the little interesting things that happened in the Constitution is that we selected a mechanism for running votes within the project, using something called a preference or condorset system, which at the time was considered unusual and sort of strange, but it has ended up being very heavily studied by organizations that care about social political dynamics and so forth, and it's become a very widely respected part of how the Debian system works. Una de las cosas interesantes que se han desarrollado a partir de esto es que el sistema de votación que elegimos, cuando fue elegido, era ampliamente visto como una cosa casi inaplicable, muy compleja y casi imposible de llevar a la práctica, el sistema de preferencias múltiples Condorset, que ha sido, desde que lo adoptamos, visto como una cosa posible para ciertos grupos, de ciertas características, ha sido ampliamente estudiado por grupos que buscan, pues, análisis de cómo llevar involucramiento político. And so if I were to summarize everything I've talked about so far, there are really two important things that I have learned through my experience in Debian. The first is that you should never underestimate the value of explicitly stating what your values are. If you have values that you share and agree on with other people, you can, from that, create a vision for what you would like the world to be like, if your values were the ones that mattered. And from that, you can create strategies and objectives. But if you don't start by agreeing on a common core set of values, it can become very difficult when you have disagreements to understand what you should fall back to. Values provide an anchor that you can rely on when things in your project get difficult. Okay. Entonces, como resumen, hay dos cosas principales que yo he aprendido a lo largo de mi involucramiento con Debian. La primera es, nunca subestimar el valor de los valores. Cuando una comunidad está definida en torno a un juego de valores, entonces, es este el principal motor que lleva a que esta comunidad avance. Son los valores, después de los valores, la visión, hacia dónde se quiere llegar. Después de esto, la estrategia, cómo se quiere llegar a ello. Y por último, los objetivos. Pero los valores sirven siempre como un ancla. En caso de, en caso de haber desencuentros, pues bueno, los valores básicos son siempre lo que da unidad al proyecto entero. And now you get to see what happens when BDL tries to make one last edit to his slide just before he gives the talk. There's supposed to be a bullet here that says you must be careful of the tyranny of a vocal minority. Y bueno, esto es lo que pasa cuando BDL hace últimas precisiones antes de dar una plática, que no le aparece el texto que puso. Debería haber un segundo encabezado ahí que dice, nunca subestimes la tiranía de una pequeña minoría, de una minoría vocal. Because it's very true that a small group of people can make a lot of noise. If they have so much time available that they can write many, many emails on a mailing list and drown out all of the other discussion, they can seem to be a very strong force. But the reality in a project like Debian is that most of the people are quietly sitting there doing great work. And it's often a very small group of people who are making all of the noise. Because what happens in a group like ours, which all the exchange we have through the email, is that when there are a couple of people who have time to dedicate a discussion, to write in the email list, it would seem to be that everyone is participating in the discussion. But what I find is that the majority of the people are still working in silence, in a competent way, in a responsible way, even though there are discussions. And a small group of people can make a lot of noise. So we always have to strike a balance. It is important to listen to and hear the opinions of other people, because it is that diversity of opinions coming together that makes the project really great. But at the same time, it's really important to not allow progress in the project to be blocked by a small group of people who have nothing better to do than argue. Well, gee, the next slide showed that. So anyway, part of how Debian works and part of what makes it possible for all of those policies and processes to come together is this notion that all software in the Debian system is packaged. And some of the important characteristics of packages in Debian is that they have these names of .deb for the binary package. The other big packaging system in the Linux world is the one that Red Hat created years ago called RPM. And in the Linux world, almost everything is either a .deb or an RPM. Bueno, una cosa, yendo más hacia el lado técnico de cómo funciona Debian, es que todo el software que forma parte de Debian es parte de un paquete. El formato de paquetes, el archivo, vamos, de paquetes de Debian es el archivo .dev. En el mundo de Linux van a encontrar que el software empaquetado casi siempre existe o como .dev o como .rpm, que es otro formato que fue inventado por Red Hat, el Red Hat Package Manager. And as I mentioned earlier, you know, packages are maintained by individuals or small groups and there's, you know, a corresponding source package and strong dependency management between the packages. So, for example, if you go to install a new program and it has a dependency on some library, the system understands that and will help you to install all of the pieces you need to make the program work. Entonces, el concepto que introdujo Debian en algún momento es el concepto de las dependencias. Bueno, cuando un programa requiere de ciertas bibliotecas, requiere de otros programas para funcionar correctamente, declara dependencias en este. Entonces, las herramientas que gestionan los paquetes los instalan todos juntos. Y cuando queremos eliminar un programa que ya no estamos usando, también esto nos ayuda a que el sistema nos sugiera, cuando quiero quitar un programa, bueno, cuáles bibliotecas fueron introducidas a causa o por culpa de este programa y podamos quitarlos en conjunto. Y como mencioné antes, hemos creado un número de herramientas en los años que ayudan a crear los paquetes de Debian y luego ayudan a comprobarlos y a mantenerlos a nosotros conocidos sobre si están en cuenta con nuestras políticas y demás. Y esos documentos de política realmente capturan y luego, en algunos casos, mandan el uso de las mejores prácticas que han sido descubiertas por las personas mientras trabajan en la distribución. Bueno, entonces, como mencionábamos hace rato, a lo largo de los años hemos creado una gran cantidad de herramientas, tanto para crear los paquetes como para verificar que estos están siguiendo las mejores prácticas que sigan, que están siguiendo nuestras políticas de desarrollo, nuestras políticas de, digamos, de coherencia a gran escala en el sistema. Y estas herramientas le dicen a la gente cuando pueden no estar creando sus paquetes según las últimas buenas prácticas. Bueno, otro proceso interesante que tenemos dentro de Debian es que como tenemos un gran número de arquitecturas de procesadores diferentes, hay un sistema basado en una base de datos que recibe cada uno de los paquetes fuente que son subidos y va indicándole a los autoconstructores cuando se tienen que recompilar o recompilar alguno de los paquetes para cada arquitectura. Y este proceso blends the best parts of computer automation and human oversight and involvement and it is how we are able to maintain so many packages for so many architectures without going completely crazy. And the results of these build processes and all of the logs for those builds just like our bug tracking system are all completely open and visible for anyone to be able to see the status of how packages are being built in Debian and to help resolve problems if they exist. Ahora, estas herramientas mezclan lo mejor de la automatización de la computadora y de la supervisión del humano. Hemos creado interfaces que nos permiten de un vistazo entender cuál es el estado de construcción de cada uno de los paquetes en cada una de las arquitecturas, encontrar cuáles son los fallos que algún detalle de implementación está generando y todas las bitácoras ampliadas, extendidas, están siempre disponibles. Another interesting thing to understand about how packages work in Debian is how they go from initially being uploaded by the developers and maintainers and are promoted through a process to become part of a stable release. At any given moment there are sort of different versions of Debian that you can pay attention to and follow. There's the unstable distribution which has a new release more than once every day as new packages are uploaded and included. There's then the testing distribution which is the version of Debian that is headed towards being our next stable release and all of the packages there have to meet certain criteria before they move from unstable into testing. And then every couple of years we release a new stable version which people can run for a very long time with security updates and fixes and not have to worry about changing underneath them. Well, then, the process by using which new packages are entering a Debian, are entering a distribution is that the desarrollers always the suben to the rama inestable, which is where occurs all the development. If they meet certain criteria, a package that is in the rama inestable, they call it, 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 they call it the initial time to provide the time for a sudden caused, other problems, the potential important is that they use new bugs that all the dependencies are available to be able to do whatever it is. And this means that testing is what we want to use in the future. Y cada cierto tiempo, aproximadamente, hemos convergido en dos años, se hacen liberaciones de versiones estables. Esto es, se dedica cierto tiempo a congelar, a pulir la versión de pruebas y se le denomina la nueva versión estable. Y pues continuamos con el ciclo, volviendo a entrar desde inestable. Y quería destacar que una de las razones que HP, por muchos años, ha trabajado muy cerca con Debian, es que muchas de estas cosas que he hablado, sobre cómo funciona Debian, generan resultados que son muy, muy útiles para una empresa como HP. Bueno, y a fin de cuentas, ¿qué es lo que hace que yo esté aquí? ¿Por qué Hewlett Packard paga por este tipo de desarrollo? Vamos a ver, ¿qué es lo que hace que HP permita que yo esté aquí? And as a result, there have been lots of different things that HP has done over the years to try and help the project to make progress in ways that we seemed were able to do. We have used Debian for lots of internal development purposes and included Debian software in many different products that we have shipped. Many of the Debian.org servers that helped to make the project possible were either donated by HP or made available to Debian at very reduced prices. And for several years, I've been very pleased to be able to do some little things like making the Linux Weekly News subscription available to Debian developers. Bueno, participar con un grupo de gente que trabaja en Hewlett Packard, que está trabajando para Debian, le ha permitido a Hewlett Packard mantenerse, digamos, conectado, mantenerse dentro de la liga del desarrollo de software libre. Hewlett Packard tiene muchos de sus productos construidos alrededor de núcleos de Debian o de otras distribuciones similares. Y, pues bueno, tiene un gran uso interno dentro de la compañía, tanto como plataforma de desarrollo, como una herramienta para probar su nuevo hardware, conforme lo van acercando a estar listo para los proyectos de investigación, para la medición de rendimiento y empleado en muchos de los productos que vemos empaquetados como una cosa cerrada que no sabríamos que está ocurriendo con software libre. Ahora, muchas de las máquinas en las cuales está basado el desarrollo de Debian el día de hoy, han sido donadas por Hewlett Packard. Y Hewlett Packard además da pequeños extras, como sería la suscripción de Linux Weekly News que hoy en día tienen básicamente todos los desarrolladores de Debian. Entonces, esto es para mostrar cómo, aunque Debian no es impulsado por ninguna compañía en específico, y mientras Linux no es un producto que se venda por sí mismo, ¿por qué hay compañías que están dispuestas a invertir en esta tecnología y en pagarle a gente como él, como Videl, para dedicar su tiempo a esto? Bueno, entonces, viendo hacia el futuro, ¿qué es lo próximo que esperamos? Bueno, muy recientemente, nuestra próxima versión estable fue congelada. Esto significa que tenemos algunos meses para pulirla, para corregirle los fallos que tenga, para convertirla en nuestro, digamos, nuestro próximo granito. No esperen encontrarse con cambios radicales en Debian si no son necesarios. El Debian community today es muy fuerte. El Debian projecto es muy bueno estructurado para superar económica cambios y downturnes. Bueno, la comunidad de Debian es muy fuerte. Es un grupo muy grande de gente y esta fuerza que tiene este estilo de naturaleza de su desarrollo, le ha permitido estar muy bien montada para sobrevivir problemas económicos, por ejemplo, como los que a todo mundo ha causado las sucesivas crisis económicas en el mundo. Hay empresas grandes que se dedican o se dedicaban a desarrollo de software libre que han nacido y muerto en estos ciclos económicos y Debian sigue atrayendo gente, sigue siendo un ecosistema muy grande de distribuciones derivadas y continúa atrayendo nuevas contribuciones. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a Debian? Bueno, en primer lugar hay que usarlo. Usen Debian, instalenlo en sus computadoras. El solo usarlo ya nos habla de que está cubriendo más casos de uso, más necesidades. Pero reporten cualquier fallo que tengan, cualquier cosa que no funcione como debe. Registren nuestra herramienta de seguimiento de fallos. Y no solo es cuestión del software, se puede ayudar y se puede ayudar ofreciendo parches, ofreciendo mejorías, ofreciendo correcciones, no solo en la parte técnica, sino que en las muchas áreas que pueden requerir ayuda. O sea, ¿cómo escribir documentación, traducir, escribir pruebas, probar el software mismo, verificar que la información que tenemos en las páginas web esté bien, etcétera? And if you are capable, committed, and want to maintain packages or do other important work for the Debian project, you are always invited to learn about the project and eventually become a Debian maintainer or Debian developer yourself. Y si eres capaz, si estás comprometido, si quieres irte involucrando para mantener paquetes o para hacer otro trabajo importante, nuevamente trabajo no técnico, también tenemos esa modalidad de participación, puedes irte convirtiendo en mantenedor de paquetes o desarrollador del proyecto. Entonces, los dejo con una reflexión, una de mis frases favoritas, que dice lo siguiente. Y con eso, muchas gracias por su tiempo y su atención. Ok, les agradezco su tiempo y su atención. Y, pues bueno, si tienen algunas preguntas, tenemos tiempo para hacerlas. Entonces, ¿hay alguien en el auditorio que quiera preguntarle algo a Videl? ¿Tienes tu relación directa con el desarrollo de drivers para las impresoras de HP? No, 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 no. Pero, I know the people who are, and if you have a problem, feel free to tell me about it or send me an email and I will make sure the right people get the information. Pero si tienes algún problema en particular, conozco a la gente que lo hace, así que dime a él, escribe en un correo, ponte en contacto conmigo y te pongo en contacto con ellos. Gracias. He only wanted to say thank you because it always works fine. Oh, well, then I will certainly take responsibility for that. Thank you very much. Entonces, asumo plenamente la responsabilidad por ello. ¿Alguna otra pregunta? Comentario? Bueno. Ok, thank you again very much for your time and your attention. Espero que disfruten el resto del día y aprendan muchas cosas interesantes sobre Debian.